hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más de nuestro canal motoloco en este día tenemos esta moto la cual amigos no nos da chispa ahorita van a ver que no da nada de chispa ahorita aquí puse la bujía hay que pegarle un poco a tierra para ver cómo salta chispa pero voy a dar marcha vamos a ver amigos no tenemos nada de chispa que tal vez la solución y bien amigos aquí el problema de muchos por falta de experiencia o por falta de conocimiento lo primero que hacen es si tienen un sdi pues lo pueden cambiar y hacer la prueba pero yo ya revisé lo que es ese título del vídeo se va a llamar así como lo puse se va a llamar este tu moto no tiene chispa ya cambié todo y la moto sigue igual ok entonces yo ya ya cheque lo que es el estator el estator ya lo cheque con el multímetro aquí tenemos el multímetro el estator está en parámetros se encuentra perfectamente de ese problema cheque el cdi cheque la bobina de alta que se encuentra acá debajo cheque continuidad de los cables los cables y todo amigos me marcaba bien en perfecto estado todo estaba en parámetros aquí muchos optan por cambiar todo estator cdi bobina de alta y hasta inclusive también el rotor he visto casos así la moto sigue igual aquí amigos si tú si tienes un caso así que tengas tu multímetro y cheques los parámetros también y aquí hay una sola hay una sola falla que es la falla la falla son nuestros conectores te voy a quitar el cdi listo son estos conectores la falla amigos porque porque al entrar en el en el cdi los pinners quedan flojos quedan sueltos y quedan bailando entonces esta moto según un falso en donde la chispa y no la chispa como lo como lo averigüe como vi que todo estaba perfectamente bien todos los estator ahí todo perfectamente marcan parámetros el multímetro lo que hice fue agarrar estos cables junto con el cd y pues conectados y los empecé a mover entonces ahí me di cuenta que empezó a votar chispa entonces el problema de estos amigos son estos conectores que se van a reemplazar por unos nuevos aquí se cortan y se reemplazan por lo nuevo aquí los tengo estos son los conectores que voy a reemplazar para quedar prácticamente así voy a quitar estos viejos y voy a poner estos y van a ver cómo esa base la falla porque han visto muchos casos que cambian todo y la moto sigue igual pero su falla está aquí en los conectores y eso se pasa mucho por muchos no lo sabemos o no lo que también en su momento no pues no lo sabía cada cosa con la práctica con experiencia pues ya pues ahorita voy a recortar voy a poner estos nuevos y van a ver cómo ha hecho amigos como pueden ver ya le cambié los esos son los cables conectores más bien dicho los los viejos aquí están ya con el que los nuevos que vienen siendo estos ahorita pues la moto ya no ya y no tiene que de trispa antes de mostrarles amigos quiero mandar un saludo hasta la hasta argentina hasta la roja argentina para nuestro amigo en rolando quintero que iba a estar apareciendo un saludo de amigos bendiciones abrazos y respon el apoyo al canal bueno siguiendo con el vídeo y ya cambió los cables ahorita voy a ir de aquel lado de la moto para que vean que ya ya está nuestro chispa ya está nuestro chispa abierto entonces voy a dar marcha ahí está nuestra chispa amigos lo que voy a hacer lo voy a conectar al capuchón está porque está fría no 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 encendido nada pero pues ya comprobamos amigos que nuestro conector en general nuestro de las era la falla de la moto nuestros conectores eran nuestra falla medio de la moto si tú tienes un problema de que ya cambiaste estator cambia este cd y cambia este todo eso y la moto es igual checa tus conectores esa puede ser tu falla que tratas de moverlo así para ver si da chispa no chispa este es un problema que muchos pasan o pasamos por lo general pero para eso te necesitas un multímetro saber checar bien las mediciones para que no te conviertas en un cambio pieza nada más si tienes un cd y en la mano pues puede hacer la prueba pero hay una medición para para hacer entonces amigos aquí te olvido después y te gustaba déjame saber algo y abajo en la caja de comentarios y los amigos en el próximo vídeo saludos